La lofoscopía fue uno de los primeros campos de la investigación criminalística. En los registros antiguos, en el año 33 a.C., un ciego que fue acusado de asesinato, probó que era inocente por las huellas aparecidas en el lugar de los hechos. En 1665, Marcelo Malpiri, un profesor de histología y anatomía, es considerado el primero en estudiar los dibujos digitales. Es así que comienza a estudiar los relieves de los dedos y las palmas de las manos. En 1823, Juan Evangelista Purking es el primero que plantea un método científico de los dibujos digitales con una finalidad genética. En 1858, William James, gobernador en la India, aplica por primera vez las impresiones digitales para identificar a las personas de una manera oficial, para evitar la suplantación de los trabajadores, obligándoles a poner en los documentos su huella digital. Es así que llega a la conclusión de que todas las huellas son distintas e igualmente que las líneas de las yemas de los dedos no cambiaban. Lo que hizo fue lo siguiente. Observó sus huellas tomadas 20 años antes, con las del momento de la observación, y vio que eran las mismas. En 1888, Galton Henry, el cual era médico y antropólogo, estudió el sistema antropométrico de Bertillon, el de Herschel y el de Purking, y llegó a la conclusión de que la dactiloscopía es más compleja que el sistema antropométrico. Demostró la persistencia de los relieves durante toda la vida, y además se podían clasificar en orden alfabético. Hedward Henry fue a la India y organizó a la policía. Conoció el trabajo del gobernador de la India, y consiguió clasificar un método dactilar práctico que llamó Sistema Bengala, o Sistema Galton Henry. El criminalista Nocturno En 1858, Juan Bucetich fue el pionero de la dactiloscopía en el mundo hispano. Ingresó a la policía y comenzó a estudiar acerca de Galton. Vio también que el sistema antropométrico era ineficaz y que en las identificaciones papilares estaba la solución para identificar a los delincuentes. Así fue como introdujo la toma de 10 impresiones digitales y le dio el nombre de ignofalangometría. Este término después se sustituiría por dactiloscopía. Argentina fue el primer país en el que las impresiones digitales se utilizaron como un sistema de identificación de delincuentes. Posteriormente, España creó el servicio central de identificación y se adoptó la dactiloscopía como medio de identificación de cadáveres, identificación de personas y reseña de detenidos. La dactiloscopía se define como el proceso técnico que tiene por objeto el examen de los dibujos digitales con el fin de identificar a las personas. Proviene del griego dactilos que significa dedo y escopein que significa examen. Por lo tanto, la dactiloscopía es la disciplina que se encarga de identificar a las personas de forma indubitable por medio del estudio de los dibujos papilares existentes en las yemas de los dedos de las manos. La dactiloscopía se clasifica en huellas naturales o pulpejos, huellas artificiales o impresas, huellas latentes o invisibles. Y huellas moldeadas. Pero, ¿qué es una huella? Son todas aquellas impresiones visibles y latentes, dejadas de forma directa por el dedo o pulpejo de la persona viva o muerta. Y es así que la dactiloscopía se rige de tres principios científicos o leyes naturales. Atención. Principio 1 Perenidad Principio 2 Inmutabilidad Principio 3 Diversidad Pon mucha atención pues estos tres principios rigen a la dactiloscopía. Perenidad Son perenes porque las crestas del dibujo dactilar se forman a partir de la sexta semana y son perceptibles posterior al sexto mes de vida intrauterina. Participan en el crecimiento de la persona hasta la muerte. En la putrefacción o momificación, los dactilogramas formados por las crestas papilares persisten miles de años en estado de momificación. Inmutabilidad Se dice que son inmutables porque los dibujos dactilares no varían en sus características individuales y porque no les afectan fenómenos patológicos. En su caso, de desgaste voluntario o involuntario, el tejido epidérmico se regenera formando su dibujo original aproximadamente en 15 días. Es decir, que aunque de manera voluntaria o involuntaria una persona quisiera borrar sus huellas para que éstas salgan diferentes, este principio nos dice que no pueden cambiar y aunque el desgaste sea profundo o severo siempre dejará una cicatriz visible e identificable. Último principio diversidad Se dice que son diversas por el número de dibujos que adquieren las crestas papilares y por los puntos característicos que se distribuyen particularmente en los dactilogramas en los dactilogramas haciéndolos individuales. Hasta el momento no se han encontrado dos huellas iguales. Todas las personas tenemos huellas únicas. Aún siendo gemelos sus huellas no serán las mismas. atención las impresiones dactilares en sus crestas papilares poseen características únicas. Uno de los elementos fundamentales para que una huella impresa sea útil para una identificación dactiloscópica es su legibilidad claridad claridad y nitidez en los dibujos. Desde el punto de vista técnico un dactilograma o impresión digital bien tomada debe registrar tanto el núcleo de la huella como sus áreas circundantes para que éstas se consideren huellas bien tomadas deben plasmarse en forma cuadrada debe haberse producido la impresión digital con un dispositivo que solamente entintará las crestas papilares para que sean identificados los puntos característicos. La legibilidad de las huellas dactilares depende no sólo de la calidad con que se haya tomado sino de la experiencia de quien la confronta o verifica. además debemos tener en cuenta una serie de factores que intervienen de forma directa o indirecta en el proceso de revelado de huellas. El fin de la dactiloscopía es realizar estudios comparativos e identificativos de sus figuras y determinar la identidad de las personas vivas o muertas cuyos dactilogramas se encuentren en buenas condiciones. Yo soy el criminalista nocturno. Las huellas dactilares es el primer signo que indica que somos únicos. Si el video te gustó te invito a suscribirte no olvides activar la campana de notificación sígueme en las redes sociales esto fue el criminalista nocturno.